Hola gente linda, mi gente hermosa, aquí les voy a grabar un video donde estuvimos esto, aquí restaurando esta pared, no se olvide, la restauramos toda esta pared, y allá en el cuarto, aquí también, aquí también de pared, preparamos, y ahorita ya lo pinté, así me va a quedar así como esto, aquí estamos trabajando con todos los poderes, con todos los poderes, que andamos trabajando aquí algo en el basement, ahorita me voy a poner a pintar, los que no están suscritos, suscríbanse, y los que están suscritos, gracias por haber visto suscribir aquí, a mi pequeña número 4K, ya se están todos los poderes, en el canal, ahorita me voy a poner a pintar, tengo que a estar de la pintada, y aquí ten un poquito de paso, aquí en la pared, Gracias. 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 ahorita le voy a dar una pasada y más al rato le doy la otra y más al rato le doy la otra pasada y más al rato 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 y más al rato